Hola amigos de YouTube, yo soy Camilo110 y estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy aprenderemos a hacer el efecto de espectro de audio en cualquier versión de After Effects. Este efecto lo podemos encontrar en canales que suben videos en los cuales se dedican a subir música sin derechos de autor o copyright. Este efecto de audio lo podemos observar en canales como NotCopyrightSounds o librerías de música y sonidos libres de copyright. Para esto abrimos After Effects y hacemos lo siguiente. Primero creamos una nueva composición de video llamada Spectrum. A esta le daremos la dimensión de 1280 píxeles por 720 para que quede en calidad de HD. Y le damos una duración de aproximadamente entre 3 o 4 minutos. Esto depende de la canción que vayan a utilizar. Para la creación del logo que necesitan, en mi caso estaré utilizando el logo del canal. Pero para hacer este efecto necesitamos que el logo sea circular. Para esto debemos dirigirnos a Photoshop. Ahí simplemente editamos el logo con la herramienta de selección circular. Y le damos en seleccionar y aplicar máscara. Ahí nos saldrá una ventana como la que ven en pantalla. Ahora simplemente le damos en enviar a nueva capa. Esto mandará el logo circular a una nueva capa, conservando la transparencia. Y que podemos ya exportar para hacer nuestro efecto. Ahora buscamos imágenes para hacer el fondo. En mi caso utilizaré este paisaje. Y elegimos la canción que vamos a usar. En mi caso utilizaré la canción que ven en pantalla. Ahora volvemos a After Effects. Ya teniendo los materiales. Teniendo ya la composición previamente creada. Y ahora importamos lo que es el fondo y el logo. Ahora importamos estos. Ahora importamos el logo únicamente. Ya que aunque en el video se ve que pongo el fondo. Deben importar el logo. Importamos los materiales a la pista de video. Y creamos un nuevo sólido. A este sólido le vamos a llamar sonido. Ahora damos clic derecho sobre el sólido. Ahí nos saldrá la pestaña que ven en pantalla. Vamos al apartado de efecto. Y vamos al menú de generar. Y damos clic en el efecto espectro de audio. Ahora nos saldrá el menú como el que ven en pantalla. Y ahora llevamos nuestro audio a la pista de video. Seleccionamos la capa de audio. Que predeterminada va a estar con el sólido. Y le vamos a dar a la canción que hemos importado a la pista de video. Ahora debemos cambiar los valores. Y el color interior y exterior. En mi caso utilizaré el mismo color del logo. Para que quede un efecto más profesional. Pero si desean pueden utilizar un color a gusto. Ahora cambiamos la frecuencia final por 300. Las bandas de frecuencia por 400. Y el alto máximo por el valor de 940. Como podemos ver en la vista previa. Sale una línea arcoja en la mitad del video. Esta línea es nuestro espectro de audio. Ahora para que se acomode a nuestro logo. Debemos aplicar el siguiente efecto. Para esto nos vamos a la pestaña de efectos y ajustes preestablecidos. Y buscamos uno que se llama coordenadas polares. Este es el que hará que el espectro de audio sea circular y se acomode al tamaño de nuestro logo. Para este damos los siguientes valores. En el tipo de conversión lo cambiamos a rect a polar. La interpolación la dejamos en 100. Y no cambiamos ningún otro ajuste. Como pueden observar el espectro es más grande que el logo. Para esto debemos hacer el espectro mucho más pequeño. O pueden aumentar el tamaño del logo. Siempre cuando sus tamaños sean iguales. Para que el efecto quede bien. En mi caso acomodaré el logo manualmente. Hasta que coincida con el espectro. O si desean pueden cambiar los valores del punto final. En el efecto de espectro de audio. Para que se acomode de una forma más sencilla. Y quede mejor el efecto. Ahora para que quede más profesional el efecto. Agregamos el efecto espejo. Este lo que va a hacer es reflejar lo que se ve en cada lado del espectro de audio. Para que se vea todo igual y quede mejor. Cuando suenen bajos supremamente altos. El espectro se muestra con una onda bastante amplia en cada lado. Para esto simplemente no debemos tocar ningún valor diferente a dar clic en la parte que dice centro de reflejo. Ahí nos mostrará una cruz como la que vemos en pantalla. Esta la debemos dejar bien centrada en el logo. Para que quede bien reflejado lo que se ve en cada lado del espectro de audio. Ahora si quiere un efecto mucho más profesional debemos hacer lo siguiente. Creamos una nueva composición de video con los mismos valores y le debemos poner el nombre de shake. Esta nos abrirá una nueva pista de video. Ahora simplemente importamos la composición anterior que es la que se llamaba espectro. Le desactivamos el audio y ponemos de nuevo en la pista de video la canción que queríamos que se escuche. Ahora sobre la canción le damos clic derecho sobre la canción. Vamos nos vamos al siguiente menú que ven en pantalla y damos clic donde dice asistente de fotogramas clave. Y terminamos dando clic en el menú y terminamos dando clic donde dice convertir audio en fotogramas clave. Esto hará que nuestro logo se mueva conforme va a haber ritmo de la música. Esto significa que entre más alta sea la música el logo será más grande. Y entre más baja sea más pequeño será. Ahora nos convertirá la canción en fotogramas clave como pueden ver en pantalla. Sin embargo el audio no se va a ver afectado. Este proceso tardará según el procesador de su computadora. En mi caso este proceso tardó aproximadamente unos 3 minutos. Ahora debemos dar clic en todas las flechas de los fotogramas clave que se ha creado según la canción. Y encontraremos uno que dice ambos canales, canales de audio. Y ahí saldrá con los valores que ven en pantalla. Ahora teniendo en cuenta este, damos clic en el espiral del espectro. Y los llevamos a donde dice ambos canales. Esto va a enlazar los fotogramas clave que se crearon con la canción. Y el espectro de audio que tiene nuestro logo. Esto es para que se mueva conforme va a la música. Ahora nos va a salir lo que ven en pantalla. Ahora vamos a la composición de espectro y vamos a la parte donde dice escala. Ahí nos saldrán estos valores que ven en pantalla. Y debemos ahí dar clic al lado de temp. Ponemos los valores más 70. En el segundo temp también debemos dar más 70. Esto lo que hará es sincronizar el movimiento con la música. Y esto también ayudará a dar el movimiento. Como pueden observar en la vista previa, el logo se conforme a la música. Sin embargo, antes de completar la primera composición, deben ocultar o quitar el fondo. Ya que como pueden ver en pantalla, cometí el error de ponerlo en esta composición. Ahí al aplicar este efecto, tanto el logo como el fondo, se mueven al artismo de la música. Cosa que nos debe pasar. Por eso, cuando ven que el efecto quedó aplicado perfectamente en la composición Shake, deben poner el fondo, en el fondo debajo del logo. Y ahora para terminar, deben poner el texto con el artista y el nombre de la canción que han utilizado. Es muy recomendable que para este tipo de efectos, si lo desean subir a plataformas como YouTube, sean canciones que no tienen copyright. Y a continuación verán el resultado final de cómo ha quedado este efecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que les haya gustado el video, dejen su me gusta y no olviden suscribirse al canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.